Es la calle República de Uruguay. Aquí, en el número 80, vivió Alejandro Von Humboldt en 1803. Hoy, la proliferación de locales comerciales y el ruido impiden apreciar esta riqueza histórica. Vitaminas Forte te ayudarán a estar saludable y disfrutar de la vida en plenitud. Te recargarán de energía. Con la finalidad de mitigar la contaminación sonora en el primer cuadro de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública, junto con otras dependencias capitalinas, realiza los operativos antirruido. Los verificadores visitan cada uno de los locales. De acuerdo con la norma ambiental 005 del Distrito Federal, los límites permitidos de ruido durante el día son de 64 decibeles. Aquellos establecimientos que lo rebasen serán sancionados. Los niveles de ruido se miden con el decibelímetro. Nosotros en este momento hicimos una medición con los sonómetros que tienen los compañeros de seguridad pública. En este momento marcó ¿cuánto? 70.1. Se lo tiene todavía muy elevado. Lo tiene un poco elevado. Lo que le recomendamos nosotros es que se puede meter un poco más su bocina y evitar que el ruido salga hacia la calle y se quede nada más como ruido ambiental. La encargada de este establecimiento aceptó las recomendaciones. Nosotros tenemos de bajarle un poquito más el volumen a nuestra bocina y no hay problema. Con nosotros no nos perjudica en bajarle. El operativo continúa su recorrido. Aquí las bocinas están en la vía pública. Este establecimiento nos está marcando un total de 78.8 decibeles. En cambio, en esta otra tienda, el ruido se mantiene en los niveles permitidos. En este momento está bien su ruido. Bueno, está bien su emisión sonora. No rebasan la norma. Esta fue la primera llamada de atención. Si no se acatan las recomendaciones de bajar el volumen, los dueños de los establecimientos se harán acreedores a multas que van de 11 a 20 salarios mínimos. Y Salsorio, Proyecto 40. Salsorio, Proyecto 40.